Elementos de la subdirección del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal atendieron a una mujer que resultó herida de manera indirecta por un rayo. Datos obtenidos por este medio señalan que los socorristas recibieron el reporte vía telefónica de una persona lesionada por la caída de un rayo. Al llegar al lugar se contactó con la novedad tratándose de una fémina de nombre Erika X, de 25 años de edad, con domicilio conocido en la localidad de Ocurio. A la valoración los elementos señalaron que presentaba dolor abdominal, hipertensión arterial y dificultad respiratoria. Se le atendió en el lugar y posteriormente se le abordó a la unidad de bomberos para su traslado al nosocomio. De lo sucedido comentaron sus familiares que se encontraba dentro de su vivienda comiendo cuando recibió una llamada telefónica y salió a contestar para posteriormente recibir de manera indirecta el impacto de un rayo. Informado para Red 113, Javier Magaña. Gracias. 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 Gracias.